Ahora vamos a mostrar cómo se puede hacer un post en el blog personal de Unience subiendo una imagen. Para ello vamos a Mi perfil, vamos a el módulo de blog personal y seleccionamos Nuevo artículo. Bien, aquí vamos a poner un título, que en este caso va a ser muy descriptivo, vamos a subir una imagen. Vamos a escribir un texto para acompañar a la imagen diciendo precisamente esto, que lo que vamos a hacer ahora mismo es subir una imagen y vamos a mostrar el funcionamiento. Ahora mismo no se pueden subir imágenes directamente desde el ordenador a un post en Unience. Lo que tenemos que hacer es, bien, tomar una imagen que ya está subida en la web, bien, subir nosotros nuestra imagen a través de otros servidores a la web. En el futuro sí se podrá subir directamente imágenes desde Unience. Bien, ya tenemos el texto, ahora lo que vamos a hacer es añadir la imagen. Como vemos, pinchamos en el segundo botón por la derecha y nos aparece una barra. Para poner aquí el link a una imagen necesitamos de una imagen. Nosotros ya tenemos una buscada, pero vamos a hacer de nuevo la búsqueda para que veamos el proceso. Lo que hemos hecho ha sido en Google Imágenes, hemos tecleado Ibex35 y Unience. Y hemos cogido una de las ilustraciones que hemos puesto en nuestro blog oficial en el pasado. Bien, al pinchar ahí vemos la dirección que tiene esta viñeta en concreto. Le damos a copiar, a pegar, nos vamos de nuevo al blog personal y en la caja que aparecía para poner la dirección lo ponemos. Nos aseguramos que no esté repetido dos veces HTTP, dos puntos, barra, barra y le damos a OK. E inmediatamente aparece la imagen en nuestro post. Esta imagen la podemos hacer más grande o más pequeña para que no se nos descuadre tampoco en el post después. Una vez editada la imagen ponemos los tags para que luego sea más fácil la navegación. Para poner los tags hay que pinchar en el principio de la caja y en este caso vamos a poner demo, vamos a poner imagen, por ejemplo. Vamos a poner post y subir. Y vamos a darle enseguida a publicar de tal forma que ya tendremos en nuestro post la imagen. Vamos a ver preview antes y ya le damos a publicar. Y ahora nos vamos a ir a nuestra página de perfil para ver cómo ha quedado en nuestro perfil este post en el módulo del blog personal. Bajamos mi perfil y aquí lo tenemos. El último post que acabamos de añadir y el anterior que hicimos.